¡Suscríbete al canal! o una oreja o una nariz no, no, no tenemos que verle el rabo pero no el rabo este de atrás no, el que está detrás no el que está justamente debajo ese que cuerga al lado de... pues ese, ese vale, entonces vamos a ver una foto de un rabo y tenemos unos 10 segundos para elegir entre 4 opciones y de esas opciones pues vamos a tener que elegir pues la mejor, la que creamos que es ¿no? entonces vamos a ver cuántas acertamos o cuántas no acertamos espero que en tu casa también estés jugando a la misma vez que yo ¡Vamos allá! bueno, vamos a ver si ganamos estoy emocionado unos... oh... pasamos el juego y vemos aquí un de estos tenemos un perro un antilope un oso un oso negro o un racón pues un oso negro o un perro oso negro, perro vale, unos... ¡BOMA! Sí, sí, sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Esto es corriendo, esto es corriendo Tenemos Una cabra Un bisonte Una, no sé Una led Vale, no sé No sé, un bisonte Ah, no Fuera una cabra Hostia, vaya pedazo mandongo que tiene la cabra Esto tiene pinta de ser lo que a Willyreel le gusta Uy, uy, uy ¿No? Sí, bueno, sí, la tortuga ¿No es? Sí, correcto Vale, pero ¿Dónde está el pene? ¡Coño! Hostia, que lo va arrastrando por la arella Que va dejando un cerco Vale, esto tiene que ser O un elefante, un hipopótamo O un rinoso Porque todo por lo que veáis Un elefante ¡Era un rinoceronte! Vaya mondongo que tiene rinoceronte Vaya mierda de pito Vale Se ve ahí un perro Un avar Un gato Un... Una hormiga ¿Será esto? Vale Sí, un oso hormiguero Vale, un oso hormiguero Que no lo he visto Vale, un oso hormiguero Y esto parece que un caballo, ¿no? ¡Ah! Vale, un burro Era un burro No era un caballo Era un burro Vale O esto puede ser O un delfín Un tiburón Un manití Un manití ¡Un manatí! ¡Sí! Vamos a seguir Esto que parece es, tío Un antílope Puede ser Un león No, un león no es Quiero que va a ser un antílope Un antílope Toma ya Vamos Cuatro de diez acertadas, ¿eh? Somos un experto en esto de los penes El mejor El mejor Venga Puede ser una cebra O un caballo Puede ser Yo creo que es un caballo Porque una cebra Era una puta cebra ¿Vale? Que es igual que un caballo Pero no ¡Hostia! Vaya pito feo ¿Vale? ¡Ah! Bueno Un panda Un rinoceronte No Un canguro Un canguro con ese pito No, no O un gecko Puede ser un gecko ¡Ah! ¡Hostia! ¡Un canguro! ¿Y tiene ese pito así tan raro? Hemos conseguido un 4.10, tío Esto no se puede quedar así Tenemos que conseguir ganar ¿No? Conseguir por lo menos Un perfeo Un 8 de 10 Un barra 8 de 10 ¿Eh? Algo épico ¿No? No este 4 de 10 Que es una mierda Como una olla Que son unos pitos muy raros ¿Sabes? Como tú ves algo así Como retorcido Mirando para abajo ¿Sabes? Y no Yo por ejemplo ¿Sabes? Pues yo tengo los huevillos Como los de un tigre ¿Sabes? Chiquitito Y pegado al culo ¿Sabes? Son cosas así Y ya está Bueno Ahora sí que sí Vamos ya por lo definitivo Ahora lo voy a hacer bien Aquí voy a superar Mi récord Y vamos a ver qué tal Vale Esto es No un pitón no Pero sí un cocodrilo Vamos Se veía ahí Con las escamas El pedazo de chucos Este no sé Un caballo elefante Donkey pig Un caballo Hostia Eso es un cochino Pero si le va arrastrando Una horca Venga Una horca Joder Un tiburón blanco Pues nada El tiburón blanco va bien ¿Y esto? Un búfalo Un dog Un bull ¿Es un toro? Vaya mierda de pito Que tiene el toro Vale Una rata Armadillo Una rata Sí El pitito de una rata Vale Vamos dos Vale Un león Un tigre Un bear Y un leopardo Leopardo Es la del tigre Además se está ahí Dando ahí Gustirrín Mira que yo he dicho Que la tenía como un tigre Un ney Un dolphin Joder Una foca Una foca De una foca Esto es algo de agua Una hada ¿Iguana? No Ah Esto es una concha Una armeja Que hay Un caballo Esto es un caballo Sí, hombre Es que se ve ¿Sabes? Se ve Yo que soy andalucía He visto muchos caballos ¿Sabes? Esto no sé lo que es ¿Un perro? No Era un De De la selva ¡Tonto! ¿Qué eres Tonto? ¡Del todo! Un 3 de 10 Un 3 de 10 Es que no me mejoro Por más que quiera No me mejoro ¿Eh? Fatal Pero fatal, fatal, fatal Estoy para pegarme Pero bueno ¿Cómo lo habéis hecho En vuestra casa? ¿Lo habéis hecho bien? ¿Lo habéis hecho mal? ¿Lo habéis hecho fabulosamente? Bueno, quiero que me lo pongáis En los comentarios ¿Qué os ha parecido este minijuego? Además, yo creo que es un juego divertido Para jugar con la familia Sí Oye, mamá Venga A ver cómo acierta Qué animal Tiene un pito así ¿Vale? Un pito azar O lo que sea, ¿no? Está gracioso Yo que sé Todos hemos visto documentales de la 2 Que aquí en España Es la televisión española Número 2 Y pone documentales Los cuales Pues se ven pitos Cosas de animales Una cosa Lo más normal del mundo No venga La gente Ay, hay un pito Ay, hay un pene Ay, hay Cosas así ¿Por qué no, chavales? ¿Por qué no? Porque ya somos Lo suficientemente adultos Para poder ver Un pene Barra nabo Barra chusco Barra pepino Barra sipotón Barra Palo gordo Barra Lomo Embuchado Lo que quieras llamarle Como lo quieras llamar Así que no os hago bien Nada por el estilo Y ya os digo que juguéis Que por lo menos Nos lo vamos a pasar bien Jugando a este juego Y que me pongáis aquí abajo A ver Que habéis conseguido Porque de verdad Por yo Por mucho más Que lo haga No consigo superar Ese 4 barra 10 Que hice al principio Imposible Así que si os ha gustado Ya sabéis Si queréis que traiga Más juegos así raros Ya sabéis Podéis apoyarlo Mucho Mucho Con like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un beso Y hasta luego Yo 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 Os quiero mucho A todos A todos Los mi alma Que me apoyan Cada día Si, 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 si Os quiero mucho A todos Si, 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 si Si, 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 si Gracias.